El texto de Inora Bonlandi hace un homenaje a una mujer que dejó una huella imborrable en el arte nacional. Este libro y las presentaciones en los museos del Banco Central permiten acercarse a su vida y a su cotidianeidad, representadas por líneas llenas de dinamismo y ternura. La obra fue escrita por Iliana Alvarado Venegas y lo puede encontrar por un precio de 15.000 colones aquí en la librería UCR. La obra fue escrita por Iliana Alvarado Venegas y lo puede encontrar por un precio de 15.000